Aquí estoy, pensé que no ibas a venir Tranquila, yo ya te he dicho que hoy más que nunca también te prometo que siempre voy a estar para ti Te quiero tanto y espero que nunca me falte Así será Mi amor, ya verás que por este sector vamos a encontrar nuestro unidito de amor Ojalá mi amor, que así sea Ese que está allá es mi marido, ¿quién hace mi marido con otra mujer? Angie ¡Axel! ¿Me puedes explicar qué significa esto? Angie, ¿tú qué haces aquí? Y acompañada de Roger No me cambies el tema, ¿qué haces con esto? Está embarazada Axel, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Me estás cambiando por esta poca cosa? No Angie, no es lo que tú estás pensando ¿Cómo que? ¿Sabes qué? ¡Cállate! ¡Cállate! Ya no te quiero escuchar En este momento me voy a ir a la casa Y ¿sabes qué? Tú vas a ir a ella, pero sola a recoger tu ropa porque va a estar botada En serio, no puedo creer que le estés haciendo esto ¿Sabes qué, Roger? ¡Acompáñame! ¡Ven! No, yo no te quiero meter en estos problemas, yo no quiero que tengas inconvenientes Yo solo quiero estar bien con mi bebé, Axel Tranquila, tranquila, y lo estarán Yo ya te dije a ti que les he prometido que no van a estar desamparados Es más, que Angie haga lo que le dé la gana Ahorita lo que tenemos es que ir a buscar un departamento donde van a estar bien tú y el bebé Así que vamos Pero, prométeme que no nos vas a abandonar No Yo no los voy a abandonar Ya esta sería la última carga, ¿verdad? Así es Lo que quiero es saber si te gusta Si te vas a sentir cómoda En este tu nuevo lugar para que vivas Claro que sí, Axel Este es un lugar muy bonito Y mi bebé y yo vamos a estar muy conforme con esto Te has tomado todo el día con nosotros Es lo menos que puedo hacer Cuando uno es responsable, tiene que hacer las cosas bien Y bueno, si llegas a tener algún inconveniente con tu mujer Recuerda que esta casa la estás pagando tú Y el bebé y yo estaremos muy contentos si te vienes a vivir con nosotros Pues te tomo la palabra Angie ha de estar hecha una fiera Y bueno, pues Tengo que ver cómo me va a ir Y si me echa de casa, pues Entonces tú me haces un lugarcito por aquí Bueno, me voy Adecúesen, acóplense aquí Prepárate algo de comer Y descansa Descansa mucho Muchas gracias Andá, ruta Estaremos muy bien, ¿sí? Muy bien Habrá preparado Angie algo de comer Yo pensando en eso Y prácticamente Tengo que darle una explicación Si no que ella está malinterpretando todo ¿Y esto? Angie Angie Angie, la puerta no abre Hablando del rey de Roma Quiero que te largas de mi casa Angie, no No quiero verte aquí Lárgate Pero Angie, escúchame Tú ni siquiera sabes Ni siquiera sabes cómo son las cosas Angie Y no me interesa saber Lárgate de aquí Pero aunque sea, déjame explicarte un poco Que no, que no quiero tus explicaciones Lárgate Pero Angie, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Sí, cállate y pásame los zapatos Angie ¿Tú con quién estás allá arriba? Con nadie ¿Con quién voy a...? Además, ese a ti no te importa Yo estoy sola aquí Esta es mi casa, Angie Es mi casa Era tu casa Ya no lo es Vete de aquí Qué rollo, no me quedes mirando así ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos algo pendiente Así que no me reproches nada Y vamos Camina Y ahora Se suponía que Que la pareja es para que te escuche Pero ¿Qué puedo hacer? Ya me tenía preparado toda esta mujer Me... Me... Me voy nomás donde Aris Lady Allá estaré bien Y tú vieras Angie estaba Irreconocible Incluso no sé con quién estaba en casa Pero no sé si son ideas de ella O si ella nomás fue la que accionó de esa manera Mira, en sí la vergüenza para mí La vergüenza para mí fue muy grande Los vecinos me miraban Cómo caían mis cosas de arriba Y las recogí Llegué aquí como pude y te tomo la palabra Porque en este momento yo no sabía a dónde ir Mira, ya yo me lo imaginaba, ¿sí? Pero por otro lado, tranquilo Yo te dije que esta es tu casa Tú puedes estar aquí Y ya, sí Mejor anímate Vamos para que te des una ducha Para que te acomodes Sí Ven, sube Ah, pero otra cosa Bajamos y ahí cocinamos, ¿ya? Pero esta vez preparo yo Para que también te deleites con mi sazón Tú Y esa criatura está aquí Vente, vamos Vamos Ay, Roche Mi amor, cuidado te regalo Ay, mi amor Gracias por no dejarme sola Y hacerme olvidar de ese mal rato que pasé Mi amor Eso es lo menos que debe de preocuparte Ahora que estás conmigo A mí me encanta pasarla muy rico así contigo ¿Estás seguro? Por supuesto, mi amor ¿O acaso que no te das cuenta? Lo encontraste a ese Siéndote infiel en tu propia cara No sé, me da cosas a decir Que es hasta mi amigo Además Mira con la clase de mujer que te engañó Tú eres una mujer maravillosa al lado de esa persona Sí, tienes toda la razón Yo ni siquiera sé por qué Tenía ese cargo de conciencia por lo que estoy haciendo Pero ya no Ya no Mi amor, entonces Vamos a hacerlo de nuevo, pues No Mejor vamos a preparar comida ¿Te parece? Vamos, mi amor Yo sé Que este detalle que te llevo Te va a encantar muchísimo Ahora que te estoy siguiendo Voy a averiguar ¿Dónde es que vives? La encontré por allí Y la compré Me imaginé que te iba a gustar muchísimo Sí, sí está bonita ¿Me puedes explicar por qué estás tú con esta mujer de nuevo? ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Por qué entras así de esa manera a mi casa? ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes respetar, marido ajeno ¿Cómo te atreves a meterte con alguien que es casado? Pero oye Tú en la cabeza ¿Qué es lo que tienes? Ni siquiera sabes el porqué de las cosas Y empiezas en todos lados A inventar Y hasta aportar el respeto Claro que sé Mira a esta vagabunda Como está aquí contigo Y seguro ni siquiera sabes quién es ese bebé Eso sí no te lo permito Con mi hijo no te metas Yo me puedo meter con quien yo quiera Y sabes qué hacer Nos vamos de aquí Levántate Axel, levántate Vamos a casa Levántate No voy a ningún lado Angie Vas por todos lados Gritando Haciendo lo que a ti se te dé la gana Y faltándole el respeto a los demás No voy a ningún lado contigo Tú me botaste de mi propia casa Y quién sabe Con quién es que tú andas No, a mí no me faltas el respeto Axel Y sabes que sí Yo te boté de mi casa Pero tú eres mi esposa Así que tú te vienes conmigo No Yo no voy a ir a ningún lado Puedes irte de aquí Sí Vete de mi casa Muy bien Espero que tú No llegues llorando a mi casa A pedirme perdón ¿Me escuchaste? Aris Lady Yo no soy de esas personas Que tiene que ir por la vida Aclarando rumores Si Angie cree eso Déjala A mí no me importa Otra cosa que si ella de verdad A mí me quisiera Ella me hubiera dejado Que yo le explique En el momento cuando quise Pero no me escuchó Ni me entendió Pero Entonces tú no tienes que Sentir ese remordimiento Ni cargo de conciencia Pero es que muchísimas veces Sí debemos aclarar Los comentarios O lo que se dice Y yo la entiendo Pero mejor vamos Y así hablas con ella Y todo esto se acaba ¿Sí? Puedes recuperar Tu matrimonio Vamos ¿Estás segura? Sí Axel Vamos Ya Vamos Vamos Yo siento que es el momento Es la hora Y ya El bebé Ya le faltan tres meses Y ya Vamos Incluso Angie A pesar de que se porte así Es buena persona Y podría ser Sí Vamos Vamos Tu teléfono Mi amor Creo que es la comida Mi amor Qué rápida eres Para cambiar Y también para olvidar A las personas Pero ¿Qué puedo pedirte? ¿O qué se puede esperar De ti? Axel ¿Qué haces aquí Y con esta mujer? Mire Señora Si es que se le puede llamar así Señora Porque yo sí tengo el don De que me puedan decir así Mire Le aclaro que Todo lo que usted Anda inventando Contándole a los familiares De Axel No es cierto Este hijo No es de él Mi esposo Hace seis meses Se fue al cielo No, no estoy entendiendo Tú solo entiendes Siempre lo que te conviene ¿Te acuerdas de mi amigo Jesús? Pues sí Roger Jesús Y yo Éramos según Los mejores amigos Y Ella es Aris Lady La mujer de Jesús Y ese bebé Es de él ¿Por qué no llegan rápido Ayúdenme? Mi amor Aris Lady ¿Qué pasó? Jesús ¿Pero qué pasó? Dinos ¿Y el conductor? Él se fue huyendo Jesús Pero ¿Y la moto? No está hecha nada ¿Por qué no cargabas casco? Amigos Más bien Quiero pedirle un favor Tranquilo Ya vienen los paramédicos ¿Sí? Ya vienen Sí mi amor Mira Nuestro bebé Va a estar muy bien ¿Sí? Ya te vamos a llevar A una casa asistencial Y tú vas a ver A nuestro bebé Y Y vamos a estar muy bien ¿Sí? No entiendo Bebé ¿Cómo? Aris Lady ¿Qué hablas? Yo solamente quiero pedirle Un favor a ustedes Y que sea de por vida Como amigo Como compañero Como compañero Que le brinden un bar Y una casa A mi familia No mi amor No es eso Mi tiempo se agota Sí Jesús Está bien Te lo prometemos Sí Sí amigo Como los tres Mejores amigos Los tres mosqueteros Prometenme Lo prometemos Sí Jesús Tranquilo Yo no te esfuerzo Sí No te esfuerces Jesús Jesús Sí Tú Mi amor Yo tengo mucha Mucha hambre Ahí está Felicitaciones Tal para cual El mentiroso Y la farsante La pareja del año No Axel Pero Pero todo esto Tiene una explicación Además yo Yo sigo sin entender Lo que tú me estás Tratando de decir Pues que te lo diga Ese entonces Mal amigo Con razón Le metías cosas A ella Y hablando de mí Eso es lo que Me doy cuenta Y la promesa No pudiste cumplir La promesa ¿Cierto? Qué promesa Ni que nada Mira Tu amistad Y la de él Nunca me importó Y es más ¿En qué cabeza Se te va a caber Que yo me voy a hacer Cargo de esta mujer Y peor de ese chamaco Igual Jesús te está viendo Desde el cielo Y se nota entonces De que nunca Has sido una persona leal Mira Lo importante Quiero que cumplieras Tu promesa No que te hicieras Cargo de mí Ni que me dieras De comer O me dieras un techo Lo importante Es que estuvieras Aquí en el nacimiento De mi hijo Ya me falta poco Y tú eras como un hermano Para Jesús Pero tranquilo No necesito tu ayuda Axel Axel Mi amor Yo no sabía nada de esto Tú ¿Por qué no me habías dicho Quién era esta mujer? Yo nunca te hubiese tratado De la manera que lo hice Mi amor Y además Yo a él Ni siquiera lo quiero Yo estoy Con él solo Por despecho ¿Qué dices? Angie ¿Qué es lo que acabas de decir? ¿Cómo que qué? O sea Que soy un momento para ti Simplemente una diversión Tú sabes que yo a ti no te amo ¿Y a quién amo? Es a Axel Ah, no me amas ¿Y lo que me decías Cuando estábamos juntos? Que era la única persona Que te importaba ¿Qué si no te llamaba Ni la atención? Pues eso era mentira Axel Aquí todos tenemos Lo que nos merecemos Y está bien Que te paguen De esa manera Y tú Lárgate de mi casa Si tienes razón Me voy Tú verás a quién eliges Tú también Ándate con él Lárgate de aquí Pero mi amor Tú no viniste aquí A arreglar las cosas conmigo Mira yo ya escuché Todo lo que dijiste Y te entiendo No entiendo Por qué estabas conmigo Angie Cállate y ahorrate Tus palabras Lárgate de mi casa Axel ¿Qué me siento? Se me manchó A la final Sí sirvió Que Que me hayas hecho Venir hasta acá Para darme cuenta Que Falsos amigos También nos rodean Axel Yo te doy gracias ¿Sí? Mira has estado conmigo Has cumplido tu promesa Mira Y hasta perdiste Tu familia Pero lo importante Es que Que Diosito Siempre va a estar contigo ¿Sí? Pues sí Igual Yo creo que Esa casa de allá Debemos de entregarla Nos mudamos a esta Y Para que nazca Mi ahijado En un mejor lugar ¿Estás seguro? Sí Claro que sí Como debe de ser Los buenos amigos Existimos Y las promesas Se cumplen Las promesas Están hechas De palabras Pero No solo de palabra Es que vive el hombre Sino también De hechos De acciones Que estén llenas De buena voluntad Cuando usted Promete Tiene que cumplir Porque básicamente Es allí donde está Su renombre Su buen nombre Y su sello personal No vayamos por el mundo Solo viviendo O haciendo cosas Por medio de palabras Sino De hechos Y de cumplir De cada día De su vida Lo mejor de usted Y por supuesto No engañe Porque si no No lo puede hacer No lo prometa Por eso Para que reflexiones Te traigo estas Historias reales Hechas con el corazón Tu amigo Que tanto te quiere Aquí en Camarita Videos Dijo Gracias por ver el video.